Hola amiguitos como están espero que estén muy 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 bien yo soy Kumer y bueno estamos aquí en GTA 5 en un vídeo de play 4 hace mucho que no subo vídeo subí de The Clash Royale y uno de Mega Man sé que que no he seguido esa serie y sé que a lo mejor les vale shit o sea les vale caca más bien ni siquiera sé si lo ven pero a lo mejor continúe con esa like para que Kumer lo continúe y bueno que vamos a hacer aquí en GTA 5 que pasa hermano cuando te falta el respeto cámara hermano eh voy por tu hermana la voy a secuestrar me escuchaste bueno hoy hoy estoy con Frank 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 para los amigos y vamos a trabajar no vamos a vamos a echarnos un trabajito no sé de qué se pueda trabajar aquí en GTA 5 la verdad bueno ya lo pasé todo el GTA bueno casi todo me faltan las misiones de encontrar cositas del OVNI y cosas así pero van a trabajar puede ser divertido trabajar algunos dicen no 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 yo no quiero trabajar y todo eso mejor me dedico a este youtuber hey hey muchacho 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 negro de negro a negro que dijiste de ne- que me dijiste que me dijiste mira estamos de negro a negro hermano ay hermano en qué mundo vivimos que ya negro con negro ya no ya no ya no son amigables a ver vamos a ver este hermano como estás hermano primo bueno vamos a ver este ya no hay que dejarlo ir no porque es blanco no entiendas no entiendas donde se escucha tanta gente no sé dónde salió tanta gente de repente yo creo que salió desde desde no sé dónde salió esa gente no perdón perdón eso que ven ahí no es no 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 es sangre es este es catsup es catsup nada más que 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 bueno se me cayó hace rato estaba comiendo un hot dog me puse a comer un hot dog y es catsup en serio es catsup es catsup y esa estrella no es por el que no 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 me siguen por eso no ni crean que es por eso bueno el primer el primer trabajo que vamos a hacer va a ser de taxi pero yo creo que para esto vamos a la esta de taxis vamos a esta de taxis aquí está creo no si aquí está la de taxis vamos a pedir trabajo como un buen negro no creo no no quiero dedicarme a la delincuencia y robar quiero dedicarme a hacer alguien la vida quiero quiero ser taxista y y y taxista y y taxista y sé que no manejo bien pero me vale queso qué onda a mira le robaron la bici ese carnal vamos a ayudarle vamos a ayudarle es un trabajo también ayudar a otra gente a que otra gente le robe no no o sea o sea yo 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 soy el negro aquí yo debería robar él no debería robar yo creo que va a explotar el universo porque un negro que ayuda a uno que va a mirar esta ole hermano hermano robar es malo mira primo mira ignora esa esa cápsula que está allá al lado pero robar es malo bueno gracias por la bici yo también me iba a buscar tu trabajo primo pero ya sabes cómo está la situación que peña nieto y todo eso pues pues está muy difícil a la situación no esto está muy difícil ya nos pueden comprar aguacates porque pues está muy caro ya traigo su bici simones y aquí está de nada de nada de nada de nada y mi billete hey amigo esto es un trabajo amigo al otro no ayudo no creo que estamos aquí ay dios estamos aquí cerca ya desde de 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 y bueno ya se me perdió a ver está aquí adelante buenas noches vengo a pedir trabajo ay creo que por aquí no se entra si ustedes quieren tener trabajo nada más sigan estos sencillos pasos o sea primero llegan aquí al lugar del trabajo que sea cualquier trabajo que sea y o sea si van a ser taxistas agarren un taxi de ahí y ya o sea ya ya o sea te subes y ya te contratan o sea el taxi es como el 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 carro carro increíble y ya él te dice no ya ya estás trabajando conmigo carnal y vas a trabajar de taxis señores vamos a trabajar de taxis hey what you got this this is this patch i got a job going right now tengo trabajo ahora mismo va 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 échamelo échamelo carnal échamelo yo me lo rifo yo me lo rifo thanks brad look come per come per come per come per come per vamos a quitar la radio porque porque ese señor habla habla ese señor o hablo yo ay dios ya me pasé el primer cliente perdónenme señor perdónenme señor perdónenme perdónenme soy nuevo soy nuevo primoso a mira otro negro no vas a robar amigo la verdad te tengo miedo hermano no me vayas a robar ay dios hermano no me robes por favor mira te pasa a un rap ay qué pedo parece un rapero no no recuerdo si es no recuerdo qué rapero es pero te parece ese rapero no es ese rapero hermano hermano no es ese rapero hermano no te voy a llevar al destino eh si no me dice si eres ese o no el rapero uy qué gente no qué gente ya ya no le puedes hacer plática a un señor que o sea uno aquí de buena gente haciéndole plática a ese pobre señor lo siento señor lo siento perdónenme perdónenme hechese un rap ay dios hechese un rap señor señor hechese un rap yo sé que me ama yo sé que me ama en secreto ay dios yo sé que usted me ama en secreto admítalo admítalo que me ama señor yo estoy muy enamorado de usted señor señor yo estoy enamorado de usted no lo voy a llevar a su destino mire no lo voy a llevar todo por eso no lo voy a llevar a su destino usted y yo tenemos que estar juntos ok juntos ay 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 no perdónenme perdónenme es que es que no me estorbaba eso ahora sí usted y yo tenemos que estar juntos como o sea yo lo amo señor al cine yo lo amo perdónenme ok ya ya no puedo ocultar mis sentimientos ya no puedo ocultar mis sentimientos que siento usted a ver me lo voy a declarar señor usted y yo hemos compartido más que unos minutos juntos pero creo que lo estoy empezando a amar mire esa calva esa calva es muy linda y ese arete que usted lleva o sea me emocionó usted no emocionó sean así o sea ese fue un no eso fue un no pues como quieras me voy a suicidar pues como quieras ok yo 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 sentía sentimientos bonitos por ti pero pero ya no puedo ya no puedo con esto sabe que usted ustedes tienen que morir x6 si usted no me ama se tiene que morir adiós y mi amor mi vida Renuncio Ah, sigues hablando Por no amarme Esto es por no amarme Señor Señor Esto es por no amarme Bueno, al fin que ni quería salir contigo Eres muy negro para mi Bueno, ya perdí ese trabajo Ahora vamos por otro trabajo Nada más que vamos a recuperarnos mi vida Buenas tardes Ah, me dijiste jodida cara Fuck face, motherfucker A ver, creo que hay un botón para hablar con él Hola señor, miren Yo tengo un iPhone y usted no Yo tengo un iPhone Sí, porque yo soy millonario Yo tengo un iPhone Vea, vea, vea Tiene el jueguito de la serpiente Mira, aquí está Aquí está Mira, aquí, aquí, aquí Exactamente aquí tiene Mira, mira, mira Mira cómo va a sonar el jueguito Mira cómo va a sonar Mira Estoy jugando y usted no Estoy jugando Estoy jugando el Sonic Mira, mira, otra vez Mira, otra vez, otra vez Ya ve Ya ve Ya ve Así que no me diga que Que, 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 que Que soy Que, que ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Le dio miedo que yo fuera Sonic ¿Verdad? Ah, corre No, no Yo soy Carlos Santana, señor ¡Ana! Genial No, yo no maté a esa señora No, esa señora brincó Brincó Bueno, después de que ya se nos quitó El, el, el La policía Ahora sí vamos Yo creo que La consiguió otro trabajo ¿Dónde nos pueden dar trabajo? No lo sé ¿Dónde nos pueden dar trabajo? Vamos aquí Con estas reinas Vamos a ligarnos Una chiquita No, no, no No te traen el carro No te traen el carro Yo quiero una bici O sea, yo quiero ir en bici O sea, está muy contaminada Ya, ya en la tierra Como para ir en carro Yo me voy en bici Sí, yo también pienso lo mismo Y el coral El coral No les importa del coral El coral puede servir de combustible Señores El coral Sí, el coral Y pues ya no sufriamos de contaminación Porque el coral El coral marino Pues ahora se está Se está contaminando Los mares Y todo eso Pues se está contaminando Los mares Y si tenemos en cuenta Todo eso de No empujo No, no, no No empujo No grito No corro en el metro Pues menos vamos a tener Que es el coral ¿Verdad? Pero como ustedes No son personas cultas Yo ya me voy Yo ya me voy Porque ustedes no son Personas cultas Yo no me junto Con gente no culta Bueno, vamos por un coche Yo creo que vamos a ir Por un coche Sí, para ir Por unas nenas ¿Dónde está Mi depósito de coches? No sé Es que yo soy millonario Y los dos dispersados En muchas ciudades Vamos aquí Ahí está Mi depósito de coches Bueno, llegamos por el cochecito Para ligar nenas Sí, sí Hoy vamos a A ligar unas nenas A la shit del trabajo Vamos a ligar nenas Hay que ligar unas Nenas Unas Nenas ¿Y con qué vehículos Vamos a ligar nenas? No, esto está muy pasado de moda Yo iría a ligar nenas Con este Sí, este es su último modelo Y además Tiene coral Sí Mira, y protección Ante todo Sí, sí Yo digo que sí Hola nena No, no, no Aquí no Aquí no hay nenas Ustedes no se enamoran Porque no No pueden enamorarse De alguien como yo Ahora sí Vamos a ligar nenas Ay Ay Dios Eso fue Eso fue Fue previsto Lo tenía ya calculado Esto era para Atraer más gente Y que más nenas me vieran Miren esas nalgas Como las muevo, nenes Miren esas nalgas Miren, miren, miren Oh, sí Miren, miren ¿A poco no te enamoras? Miren, miren, miren Señora Oh no, tú eres un señor Tú no puedes entrar Tú no eres apto para tenerme Hey, hey Hey, hey Hola señora Mira, ¿a poco no le enamoran Estas nalgas? Ah, esto es Mira, súbete, súbete Tú súbete Súbete Nena Vente, mira Vamos a pasar un buen rato Tú y yo, nena En esta troca En esta troca Ay Dios Mira, mira, mira Este truco Este truco le llamo La epilepsia Mira, ¿quieres que lo vuelva a hacer? Mira, ¿quieres que lo vuelva a hacer? Mira, mira Es que no sale muy a menudo No sale mucho Mira Ve, ve, ve Ah, no me salió, viste Pero solamente yo lo puedo hacer Me lo enseñaron ahí en Canadá Tú cállate Estoy hablando con la nena Bueno, tú no quieres Alguien más me va a querer Señora, ¿puedo pasar con esta troca? Mira, sí puedo pasar No, sí puedo pasar Yo creo que sí puedo pasar Sí puedo pasar Para enamorar Nada más nenas Ni siquiera le paso una ¿Qué opina? ¿Cómo ve? ¿Sí o no? ¿Sí o no, señor? Le estoy hablando Bueno, yo me voy a pasar, eh Espero que no le incomode Adiós Ya llegué a ligar Adiós ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Amigos? ¡Ah! Pues vaya No aceptan a un A un A un guapo aquí En esta En esta academia Pero bueno Yo creo que aquí Ya la vamos a dejar Nada más conseguimos Un trabajo Y lo sé Y dijimos que íbamos A conseguir más trabajos Pero Pero sí es aburrido Trabajar Mejor Mejor vamos a hacer Videoblocks Y yo creo que ya Con eso Vamos a hacer Un videoblog Con esta nenorra De aquí atrás Con esta nenorra De aquí atrás ¿Ares? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Aquí estamos con una señora Y estamos en este Nuevo videoblog En este nuevo Videoblog En este blog En este blog Que tú dices No, qué blog Qué buen blog Miren, miren Hasta lo puedo hacer así Estamos en un nuevo Videoblock Aquí en En Centra Los Santos Sí, sí En un blog Salude señor Salude Qué guapos Salimos muy guapos Aquí sí Salimos guapos Salimos guapos Salimos Mira, esta va a ser Hasta para miniatura Va a ser hasta para miniatura La voy a poner de miniatura Chavos La voy a poner de miniatura Sí, sí Sí, sí Yo digo que sí chavos Yo la voy a poner de miniatura Y me vale queso Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Ya saben Denle like Compartan Para que sigamos Haciendo videos De hecho tenía planeado Hacer otro video Tenía planeado Hacer otro De Fortnite O de Smile Pero Pero ahorita en Fortnite No sé qué pasó Y me mandó a una cola No sé los servidores Qué estará pasando Que te calles Amigo Camarada ¿Te puedes callar? ¿Te puedes callar amigo? Amigo 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 Se calla amigo Por favor Bueno ya tenía Ya tenía planeado Subir Fortnite O algo así Pero ahorita están No sé Los servidores de mantenimiento No sé Yo ahorita que Precisamente ahorita Que me ponga a grabar Pasa eso en Fortnite, ¿no? Y, ah, mira La miniatura, si eres famoso Ya, amigo, tienes como 6 vistas ¿Cómo ves? ¿Me vas a compartir el partner o no me vas a compartir el partner? Uy, pues que envidioso Bueno, ya, ahora sí Nos vemos Y yo creo que van a tener video la otra semana Así es que like, suscríbanse Y compartan video Nada más eso, nos vemos hasta la próxima Y con ustedes A lo mejor podemos crecer, ¿no? Podemos crecer en esta gran familia Nos vemos hasta la otra Chavos, corte y queda Papi Y entonces Que agarro Y que me dicen, no, pues es que Ya no te amo La verdad es que ya ando con otro Otro más mejor que tú, dice Y yo, la verdad No le creí, ¿qué crees que no le creí? Dije, no, pues a lo mejor nada más Son así, ya, ¿no? Y yo, y la mandé Le dije, sí, está bien, está bien Dame otra, dame otra, dame otra Sí, sí, dame otra Para este dolor que traigo Y entonces que agarra Y al otro día Que le vi en el celular Una foto con su perrito Sí, pero Sí, pero no nada más es el perrito No, no, era con el otro Menos, el perrito Mamá estaba tomando la foto Pero no se puede así Dame otra, dame otra Sí, dame otra Ay, Dios Está chida, ¿eh? Está chida Está chida, no sé cuál sea Pero, ¿es don Ramón? Dame otra, dame otra Para mi sufrimiento, carajo Sí, yo la amaba Neta, que yo ya Yo estaba trabajando De taxista Para comprarle su iPhone X Y no puede ser ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible Que ella me haya dejado así? Ay, Dios ¿Qué es esto? Debe ¿Qué? Dame otra Dame otra Ay, dame otra No, ¿qué? No, ¿qué? Como, dame otra Sí, dame otra No, que Sorry Ni que sor Bueno, la zorra fue ella Que me dejó con otro Uy, ya, ¿sabes qué? Voy a grabar vídeos en YouTube Voy a grabar vídeos en YouTube Y, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a tener vídeos Guapos Con otras Nenas Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy Yo la amaba 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 Uy, yo la amaba Yo la amaba Yo la amaba Yo la amaba Yo te conozco Tú andas Con ella, ¿verdad? Eso fue un sí, ¿verdad? ¿Por qué andas con ella? ¿Por qué andas con ella? Eh, me la quitaste, maldito Me la quitaste, bitch Bitch Eh, eh ¿Sabes lo que pienso de ti también? ¿Sabes qué pienso de ti? ¿Sabes qué pienso de ti? De tu pelona Ay, Dios Luz de sueños, angelito No, 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 no herej� Mm,ím, ahead No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.